Disculpa papá, ¿Puedo mostrar algo? ¿El qué? Los secretos del 8 ¿Los secretos del 8? Sí, es lo que es Son los secretos del 8 Se puede hacer de varias formas Así, con dos pelotitas Con un finito y la que es tu manito ¿Alguna pregunta? Eso es por su muestra, es por su culo No, no diga eso 88 ¿78? Sí No 81 Digo 18 18 Sí, se forma el 81 Y también se puede encontrar en un culo No, que no digan eso Un aspecto de su esp�os Un aspecto de su dos Un aspecto de su esp�os Que sea un artículo De nuestra cuora Gracias por ver el video.